pero todo eso y más está embarazada quiere decir que si tiene que comer por caja más está 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 como es es prueba verdad pero pero ya va quedando más así como más pisa porque ya no se abrió ya no se abrió a hemos mejorado sea las pruebas ayudan para eso de que este con la chica yo creo que va algo serio porque porque la toñe le ha ayudado la toñe torteaba hablando está hablando de poner un negocio la paterna la paterna y la y la y la y ya como que de hace tiempo lo traían planeado porque cuando yo dije que quería poner un motel dijo dijo este que quería poner un comedor o de pizza y que mejor y me dijo pensaba que vamos a poner a la par para que sea mi vecino de la cantina no era mismo y la carmen porque dijimos que vea la de abajo vea la de abajo porque yo creo que ya va dando el toque o le falta si sería bueno es que esta no se antoja es que esta norma deme por favor los pesos de esto para ver si así vamos a seguir como esta de esta ahorita para mujeres media de masa pero si media completa verdad una libra completa y luego de ingredientes sí yey 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 que rica se ve esa la A tu una foto le voy a tomar, de mi amigo y la chiquito. Así tiro besos yo. ¿Cómo? No se puede, así ven. Al diablo. Mira la cama, a este chico le llamó a este chico. Ah, y va a venir, diablo. No, no, si es que no puedo, dice, porque anda ahorita en un rancho. Mira, mira, le dice la chiquita. Vaya paterna, aquí está la pupusa. ¿No le dije? Vale, la van a probar la primera. ¡Qué rico! Pero mira, 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 mira. Antes de eso, la pizza no se come así, papá. Claro, búscala por ahí. Si es lo que yo le dije al diablo, no va a venir, no viene. ¿Y qué le dijo, que no, por qué? Que es un rancho en la libertad. Ah, ok, ok. Váigala otra vez, que no la va a tirar usted. No, ya vi que la chiquita era maravilla. Ya sabía que para allá iba, viejo. No. Pero es bueno que alguien te tenga chico. No, yo no sé nada sobre él. Es que esa cama la iba a tirar. No, no. La puedo tirar yo. No quiero, dice. Llama, vaya a tirar esa bolada. No, 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 déjale chiquita. No, no, déjale chiquita. Usted ya, ya. No, yo la tiro sin miedo, pues. Pero ya que te salió bien, dale. Puedes ver que yo no me aguevo por hacerlo. Voy a aprender de vos. No, es lo mismo, dale. O sea, es lo mismo para vos que ya lo hiciste una vez, pues. Uno, dos, tres ya. ¿Cómo? Así lo hiciste la primera vez, con la mano ahí encima. Dale, quiero ver. Ta, 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 ta. Espere. Espere, por si, por si. No, ahorita, es que ahorita, ahorita. Espere, ahorita, por si te equivocas, aquí vamos a ver el bar que te equivocaste. Ok, la pupusa más grande de todo El Salvador, hecha por Daisy Palma. Rujillo. Pizza. Guerrero. La Daisy de Paterna. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Tienes la práctica ya? Esta mi abuela Sierra lo va a hacer. Esa es mi chava. Vale, entonces esto va a ser para mujeres. Para hombres, digo. Vale, dígame por favor de esta. Ya lleva una libra. Una y una, dos libras por todo. Dos de masa. Media de queso. Media de frigo. Y eso es todo. Perdón. Se llama tres onzas de tambo. Tres onzas de jamón. Ah, tres onzas de jamón. Ok. Sí. Tres libras. ¿Tres libras? ¿Más de tres libras? ¡Más de tres libras! ¡Huebo, chica! El que se coma este porque de verdad tiene su huevito. ¿Toda? ¿Toda? Sí. ¿Crees vos que sí? A mí me llaman Mylor. Yo me la voy a comer. ¿Cómo te llaman? Mylor. Chucho, Mylor. ¿Qué se la va a terminar? ¿Sí? ¿A quiénes tienes fe de las bichas? De los hombres. De las bichas a vos. La Catalella. La Nayeli. La Carmen si estuviera. La Nayeli no. La Nayeli ruina para retos de comida. Solo una vez que se agarró con la besi de agarlán. Porque esa vez sí. Eran dos. Eran dos. Pero igual comida, mamá. Era comida. Pero se agarraran de agarlán las dos. Luego... Esta bicha por la boca. No me engañas. ¿Voy te la comes toda? Sí. ¿Qué? ¿Confirme? Ah, Giovanni. Confirme. Miren la besa. Miren la besa. Miren la besa. Yo le llamo. Que se raspa aquí. Y tiene que tener un buen sofá o uno. Increíble. Miren. ¿Y de los hombres? ¿Quién crees que se lleve al primer lugar? Ja. Ay, ahora sí. Ve. Ahora sí es como una pizza. Rollen. 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 Deme el pedazo más grande, pues. Rollen. Espérate, espérate. Bueno. Rolando. 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 Rolando ahí. Rolando. Yo voy a quedar con este pedazo. Yo voy a quedar con este. Mmm. Mmm. Buena. Buena. Yo puedo compartir. Mmm. El Oroco. Le da un saborcito. Mmm. Los bejoles. Mmm. Los bejoles. Ahorita está buena. Pero lo siento que la comamos está bien dura. Pasa dura, pieza. Ay. Es lo malo, pero ni modo. No se puede hacer la última hora. Y no hombre, ¿quién crees que está en primer lugar? ¿Qué voy a dar? 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 Este. Angie. Confirme. ¿Cree usted que el chele sí? Ay, así va siguiéndolo. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Ah, pues sí. Tengo fe en el chele también. Va, entonces. Esta es la primera de hombre, va. Sí. ¿Es paterna? Ajá. Es que la otra fue la oficial, la que tendríamos que probar es la oficial. Ya no. Ya no. Es que ya faltan las siete otras. No, ya no. Ya no las comamos. Hasta después ya. Hija, es que para ver si va bien lo que estamos haciendo. Especial. Probamos los ingredientes, ya va bien. Sí, y falta después probar una de hombre. Y que tenemos los ingredientes. No, escuche. Tenemos que ver si los ingredientes que van adentro son proporcionales a la masa. Porque si va poquitos ingredientes y un montón de masa, entonces van a estar comiendo más masa que pupusa con ingredientes. Y que todo lo que hago es ok. ¿Qué es la mía? ¿Qué es la mía, perdón? No, sí. Es aunque así. Es que son siete diferentes. Es que son los ingredientes que van adentro son proporcionales a la masa, que van a estar con elомина. ¿Ya está lista de abajo seguro? Ahorita vamos a ver Yo la veo muy tiernita todavía Sí, está Levántala con la espátula de hierro Ahí miras, no, no, solo con la espátula de hierro Mirala Ahí cabale y ahí la miras Solo irle mediante así Sí, ya está suelta Sí, ya está bien despegadita Bueno, entonces, quién sabe Que alcance porque muchos estuvieron comiendo estos desgraciados No ya nos estuvieron comiendo Ya nos dijo, ya no, ya no dejamos Segura, porque cada uno que pasaba ahí Pasaba agarrando Diablo, se acabó como una libra Hay dos libras más Dos libras más, ok, ok No creo que alcance ahorita, no sé Sí, pero de par en par Porque tampoco hay prisa de nada Entonces de par en par ¿Cómo? Ah, ¿sabes qué? Para no estar allá con el pepperoni Por si falta Aquí mire como va lento Ahí en los lados Después de ir poniendo los pepperoni Después de conocer la pupusa Le vas a poner Sí, ahorita hay bastante Vamos a ver la vuelta ¿Ya la vas a dar? Sí Vamos a ver Ya te está rajando Una vez se cueza bien No hay mucho problema para voltearla Sí, ya cuando esté cocida A menos que la agarre mal Usted puede también partir Creo que le está dando pufito Por algo que aquel Está puro, bobito Miradlo ¿Para qué la vas a dar? Para este Entonces que quite esa Que quite esa Está despegada No les tengo fe a ustedes Muchos la están manipulando No tienen que hacerla tan así ¿Y qué están haciendo? Mira, si no está difícil Espérame Yo te la doy vuelta Espérame No, pero más al centro Es que la de gilo quite la Que esa hay para ahí Si para ahí va Quita la gila Es que un solo papá Sin miedo Eso, sí Es que no tienes que pensarla El miedo es pa' Sí, es el miedo Si La cosa de que esta orilla Por ejemplo Ahí la regó Porque le topó en la plancha Tiene que ser una sola levantada Y procura tener el queso Un poquito más suelto También Para que solo se lo ponga Para no estar Sí, esta es la de hombre Ajá Para despedicarlo bien Con esa ropa en maja Dime la de vano No va a ir a un poquito ¿Qué pasa? No me digas que está embarazada También Ah, lo mismo Sí, pero mirad Ahí le está quitando el cabrero Como lo está breviendo Desde el instante ¿Por qué? Porque siento como un dolor Así aquí Pero es como 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 Algo así Ajá 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 Yo creo que sí Sí, sí Probable ¿Y los pepperonis? Sí, también Esta está bien gorda Chiclin Hasta más grande La veo yo Ay, no Lo mismo Lo mismo Lo mismo está Yo lo mismo Y chile Y la otra pupusa Que ya salió Ya tienen tapada Y todo Porque yo no sé Vaya Caben cuatro por bandeja Y hay que ponerse Separada Las de hombre Aparte Las de mujer Aparte Y tienen las bandejas Ya limpias Porque ahí Hay que limpiarla Con un trapito Solo somos inventos Nosotros La pupupisa Subtitla 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 Subtitla